Hola chicos y chicas, mi nombre es Geraldine, bienvenidos a mi canal, soy nueva en esta plataforma, he decidido lanzarme a abrir mi nuevo canal para explorar un poco sobre mí, sinceramente, porque creo que tengo algo oculto que aún no acabo de explorar y bueno, creo que es buena idea descubrirlo a partir de esta plataforma. Tengo 25 años, soy colombiana, viví en Barcelona durante 10 años y actualmente vivo en Noruega, en un pueblecito del sur y más adelante os contaré por qué. Bueno, ¿qué más os puedo contar sobre mí? Estoy estudiando la carrera de Marketing e Investigación de Mercados, tengo un grado superior de Comercio Internacional, en Barcelona estuve trabajando de ello, me pareció un mundo fantástico, súper curioso y súper chulo para la gente joven, que creo que mucha gente no conoce sobre este mundo. Bueno, actualmente sigo repasando mi inglés en casa, día a día y bueno, nada, pues estoy aquí, no tengo gran material, sinceramente, para hacer estos vídeos, ya que voy con mi móvil, la luz que me entra en el piso y bueno, material bastante pobre, pero bueno, lo intentaré. Iré poniendo algunas ideas que tengo aquí, iré poniendo cosas sobre mi día a día, mi vida en Noruega, lo que he hecho en Barcelona, mis experiencias que he tenido en algunos lugares donde he estado viviendo y bueno, pues nada, nos iremos viendo, muchas gracias por tu visita y más adelante nos vemos. Adiós, un besito.